Pisa, los tucanes de Tiguan ¡Y échale, bro! Piche huevo bien agresivo, güey Bailale, bailale Eh, 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 eh Sola, 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 sola Eh, 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 eh Imagina que estás en Culiacán, ¡puros disparos! Eh, 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 eh Ya, se acabó el ride, perra Te voy a guardar este partido, voy a guardar ese aquí Estaba bueno, güey